Y una alianza comercial estratégica en el sector de las cable operadoras y telecomunicaciones fue sellada entre Cable Onda y Millicom que redundará en beneficios para los clientes. Veamos. Millicom International Cellular, que opera comercialmente con Motigo, ha invertido en la región por más de 25 años y ahora lo hace en Panamá. Tiene operaciones en ocho países del continente, sirviendo a más de 3 millones de hogares latinoamericanos. Es proveedor líder de servicios móviles y de cable en mercados emergentes de América Latina y África, emplea a más de 19.000 personas, tiene presencia de cable en más de 9 millones de hogares y brinda servicios móviles a más de 50 millones de clientes. Millicom fue fundado en 1992 y ha experimentado en los últimos años un crecimiento año con año de 66%. El acuerdo en el que Millicom compró 80% de las acciones de Cable Onda y mantiene 20% en manos panameñas, ofrecerá innovación en productos y servicios para beneficio de los clientes, además de nuevas oportunidades de desarrollo para los colaboradores. La negociación está sujeta al consenso de los tenedores de bonos de Cable Onda y se espera que concluya a finales de 2018.